Vos la reconoces esta escuela y aparte, bueno, como funcionario, me imagino que también detectás los lugares más complicados. Bueno, sí, buenos días. Bueno, la verdad que en esta recorrida yo lo que quería destacar, es decir, como dijiste vos, la conozco bastante porque estoy de 20 años, estoy dando clases. En la recorrida que hicimos, ustedes estuvieron filmando y lo que hay que destacar, por ahí es la función social que está cumpliendo el colegio y a la vez de la forma que está trabajando en conjunto con el municipio, con el consejo escolar y escuela. O sea que es una cosa que se puede hacer, trabajar en conjunto con varias instituciones. Eso es lo que más quería destacar. Y bueno, también decirles que hay un proyecto, hay un legajo presentado en provincia, que lo ha hecho nuestra inspectora de la DPI, que viene todos los miércoles, para refacciones de esta escuela que tiene un valor de 6 millones de pesos. Para todo lo que sea refacción, arreglo de algunas partes de estructura, y eso, bueno, seguramente estará próximo a salir. Uno de los temas principales es el techo. Una de las cosas principales es así, exactamente. Así que, bueno, esperemos que salga lo más pronto posible para solucionar estos problemas. Y bueno, aprovechar la oportunidad para felicitar a directivos, profes, por el trabajo que están haciendo, y la verdad que quiero que sigan trabajando de esta forma para la comunidad de Salta. Bueno, recién jubilado y además dirigente. Sí, sí, pero yo no puedo dejar de hablar como ex docente. Y destacar ante todo, cuando las personas cumplen su función sin ver la parte política, sin ver el fuera de hora, cómo lográs las cosas. Así pasó acá, ante el desborde, ante la necesidad de ampliar los talleres, hace unos años empezamos con un proyecto de ampliación de los mismos. Venir los sábados, los docentes, a trabajar en eso. Y hoy logramos, con la parte política, el apoyo con el fondo de escuela, el apoyo de terminar esta obra tan necesaria para la escuela, no para la escuela, para la comunidad de Salto. Que hoy, sí, este edificio ya queda chico ante la requisitoria del pueblo. Seguro. Queda chico, dijo. Ya lo habíamos hablado. Sí, sí, la verdad que Salto está creciendo muchísimo. Las empresas de Salto que tenemos, gracias a ellos, son empresas que se vinculan con la comunidad también. Ellos llevan una tecnología de punta, lo que hace que a nosotros nos presione el arreglar técnicos preparados para ese trabajo, ¿no es cierto? Yo, la verdad que como docente y ahora como jefe de área de la escuela, estoy muy contento de recibir a Camilo acá y a distintos funcionarios, que es compañeros de trabajo, que vengan a ver la escuela, que ya hace un año que estamos en gestión, pero estamos trabajando continuamente. Este es un trabajo que yo tendría que ser cuatro horas, pero siempre le dedicamos más de cuatro horas acá adentro. Para poder salir adelante. Bueno, Julián, después de haber pasado por el alumnado, hoy desde otro lugar. Bueno, Cristina, como vos lo decís, más allá de participar habitualmente en las recorridas que el secretario privado hace por los diferentes establecimientos educativos en el programa Haciendo Escuelas, para mí es una alegría enorme volver a una escuela en la cual yo egresé, en la cual estuve cinco años de mi vida. Muchos de ellos han sido mis profesores y es una alegría ver cómo trabaja la escuela, cuántos chicos asisten y me voy a quedar con lo que decía el consejero escolar Mancini recién. Esta escuela cumple un rol social enorme, porque acá más de 600, 700 chicos están recibiendo formación técnica para el día de mañana poder seguir estudios superiores y aquellos chicos que no puedan hacerlo se están formando como obreros calificados. Y cuando hablamos de un país que necesita producir más, qué bueno que la educación pública permita a estos jóvenes poder formarse acá de esta manera y con todos los valores que yo sé y que el pueblo de Salto sabe que en la escuela técnica se aprende.